Buenos días, soy Lorenzo Rabadán, coordinador de la sección de patología mamaria de la Asociación Española de Cirujanos y quería mostraros nuestros proyectos para este futuro año 2018. En primer lugar, hablar de nuestra misión. Nuestra misión como sociedad científica es promover la formación y el desarrollo profesional de todos los cirujanos que nos dedicamos a la patología mamaria y con ello, lógicamente, conseguiremos mejorar la calidad de la atención a los pacientes de mama y la propia calidad de nuestras unidades de mama a nivel de todo el territorio nacional. Quiero insistir en una cosa muy importante y es en la participación de todos los socios de la sociedad. Somos cerca de 400 miembros en la sección de mama y todos tenéis voz y voto. Yo os voy a dejar mi mail personal en el que podéis ofrecerme todo tipo de iniciativas. Creo que somos un colectivo que debemos trabajar en unísono y la voz de todos vosotros va a ser escuchada dentro de esta sección y vuestra participación es, como siempre, bienvenida. Uno de nuestros puntos de mejora de este año 2018 va a ser nuestra estrategia de comunicación. Creo que somos un colectivo y, como tal, tenemos que trabajar de un modo conectado. Hemos desarrollado páginas en las principales redes sociales, en Facebook, Twitter y LinkedIn, de tal manera que, a través de ellas, vamos a difundir toda la oferta formativa de la ECE, vamos a tener una página de alertas bibliográficas, vamos a difundir vídeos de técnica quirúrgica, incluso casos clínicos, de tal manera que todos podamos contribuir a generar conocimiento dentro de este mundo de la patología mamaria. En cuanto a la formación en patología mamaria, hemos estructurado la formación en diferentes niveles para este año. En primer lugar, el curso básico que estábamos haciendo para residentes y adjuntos jóvenes con especial dedicación a la mama va a incluir un curso online con toda la teoría para que luego los cursos en los hospitales sean eminentemente quirúrgicos y de una duración más breve que interfiera menos en el funcionamiento de los servicios de origen de las personas que asisten. Como segundo nivel, vamos a intentar desarrollar el máster en cirugía de mama de la Asociación Española de Cirujanos junto con la editorial Panamericana que probablemente esté disponible para el otoño de este año. En cuanto a los cursos de capacitación específica que hemos comenzado a desarrollar este año con gran éxito, vamos a insistir en la ecografía mamaria para cirujanos. Hemos hecho un curso básico que ya se hizo el año pasado en la Fundación Jiménez Díaz y este año extenderemos a otras sedes. Del mismo modo haremos un curso avanzado de duración de una semana para que salgamos con un verdadero criterio especialista en ecografía mamaria y lanzaremos otra serie de cursos que incluyen técnicas de lipomodelación, linfadenectomía en cadáver, incluso técnicas para mejorar nuestras habilidades de comunicación de malas noticias con las pacientes. Queríamos ofreceros a través de la ECE la posibilidad de hacer rotaciones en centros internacionales de excelencia. Estamos llegando a acuerdos con varios centros, tanto en Portugal como en Reino Unido y en Italia y la sección de mama actuará como favorecedora de estas rotaciones de tal manera que acreditará a las mismas y tendréis acceso a unas bolsas de viaje, unas pequeñas ayudas para las mismas, para las rotaciones. Por último, se nos solicita por algunos miembros la realización de mini fellowships. Estamos al hablar con la industria farmacéutica fundamentalmente de las empresas dedicadas a implantes mamarios para ver si nos financia y nos ayudan a financiar esas estancias entre 3 y 6 meses en unidades de prestigio a nivel de todo el territorio nacional. Por último, invitaros este año a nuestro congreso nacional que tendrá lugar en noviembre. Vamos a desarrollar un curso precongreso con talleres prácticos tanto de diseño de patrones en cirugía oncoplástica como de diseño de patrones en reconstrucción mamaria. Un taller de ecografía, un taller de tatuaje y un taller de sujetadores, todo ello con modelos experimentales, pero también con pacientes reales, que es la novedad importante de este año. En segundo lugar, hemos propuesto dos mesas muy interesantes con participación activa de toda la sala y ponentes del Maxi y O'Neill, como todos estos años. Hemos invitado a la doctora Marcia Salgarello, del Hospital Policlínico Gemelli de Roma, que es una verdadera especialista en reconstrucción mamaria, para hablarnos del futuro de la reconstrucción mamaria. Sin más, recordaros a todos que vuestra participación es muy importante. Mi mail personal es lrabadanruiz.com. Podéis escribirme todo tipo de inquietudes, todo tipo de deseos de participación que serán ampliamente tenidas en cuenta por esta junta directiva. Muchas gracias a todos.